Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré a que el tiempo cure todas las heridas Y aunque queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada nuevo suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Eso fue de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada De veces cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme de nuevo en cada nuevo suspiro? Después de ti Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti?